¿Qué haces Ivana? Chicos, me acuerdo que ahorita estoy aprendiéndome un tiki-tiki Y ya, pues entonces no me salen, de verdad que yo soy ma... Para lo que regle, es que estoy haciendo un baile, ¿y eso? Miren, primera vez que voy a hacer un tutorial de baile, así que no se me burlen Pero les quiero enseñar porque es uno que me gusta demasiado La verdad que yo soy muy fan de una chica Y como que quiero que me salga este tiki Así que ustedes me van a acompañar Miren, se supone que es así como que No te me acerques si no traes el flow Ya más o menos van a saber más o menos como es eso Pero bueno, con tal de que el primer paso sigue así No te me acerques si no traes el flow O sea, sí No te me acerques si no traes... Vamos a ver qué tal, miren Vean el video y me dirán qué tal, miren Ya lo entendí Entonces No te me acerques si no traes el flow Yo no quiero nada, en serio Yo quiero un flambio que me baje las estrellas Y de paso mi cabrón que me ponga las estrellas Pero también un chupo A ver, vamos a ver si me sale ya con el baile ya hecho Porque yo así naturalmente Yo no sirvo para explicar Entonces vamos a ver si me sale o no me sale Vamos a ver Y la que pueda que soporte No te me acerques si no traes el flow Yo no quiero nada, yo quiero un flambio que goberon Y de paso... Chicos, de verdad que yo Si se dan cuenta, yo no sirvo para ti Así que no soy buena ni explicando ni siguiendo pasos de baile Pero la intención es lo que cuenta La intención es lo que cuenta No sirvo para bailar Así que espero una próxima vez Si poderles enseñar un paso de baile ¿Eso es lo que quiero? Sí, ajá, eso es lo que quiero Por lo menos que me juzguen Pero acepto críticas constructivas No te me acerques si no traes el flow Yo no quiero nada de ese video Yo quiero el chan de Jacob Que me baje de las estrellas Y de paso mi cabrón Que me pongan la enseñanza Pero dame un chupo Si no quieres... La verdad es que ese es el pequeño baile El tron que es de TikTok No sé, ¿qué tal lo dirán ustedes? ¿Tú qué tal? No te me acerques Hice lo mejor que pude Igual seguiré practicando porque Hasta estoy que... Por esos bailes de TikTok Que ahorita ya todo es baile Ya ni siquiera es como mímico Así que ya Chao chicas